Hola, muy buenos días. Mi nombre es Maximiliano Sausa Durán. Yo soy arqueólogo y maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana. Desde hace varios años soy colaborador del Proyecto Cultural León Prehispánico y este año no es la excepción porque gracias a la invitación del arqueólogo Luis Humberto Carlin de participar en el programa Arqueología desde la Casa, voy a impartir dos ponencias, dos charlas. La primera el día jueves 21 de mayo a las 10 de la mañana sobre las culturas prehispánicas asentadas en la costa del Golfo de México y la segunda al día siguiente a la misma hora a las 10 de la mañana el día viernes 22 de mayo sobre la escritura teotihuacana y específicamente sobre el glifo ojo de reptil. Para mayor información pueden consultar las redes oficiales de León Prehispánico hay charlas de todo tipo, hay investigadores, arqueólogos de todas partes explicando una serie de temas muy interesantes, todas las charlas son gratuitas y espero contar con su presencia. Muchas gracias.